Luis Gilberto Murillo, la esperanza de un pueblo Luis Gilberto Murillo, ya está aquí, dando la cara a tu nuevo chocó Y el progreso, el bienestar Luis Gilberto Murillo, yo sé que va a ganar Pero que dicen en Condoto, Andagoya y Docorto Que Luis Gilberto Murillo, dice el gobernador Pero que dicen los chocuanos en una sola voz Que Luis Gilberto Murillo, dice el gobernador Y va a ganar Y hace todo, va a cambiar nuestro pueblo, tu compromiso y conmigo Luis Gilberto, que es la solución, yo sé que va a ganar Pero que dicen en el baño, solano y pagador Que Luis Gilberto Murillo, dice el gobernador Que dicen en un guía, en Sazurro y a Candy Que Luis Gilberto Murillo, dice el gobernador Oye, y el Capul gana también Y va a ganar Que Luis Gilberto Murillo, gobernador Que Luis Gilberto Murillo, gobernador